Vamos a ver, tu tienes 4 vacas Y con el pienso que tiene, le dura 50 días ¿Vale? ¿Qué pasa si compras... 6 vacas más? Si tienes 10 vacas, ¿cuánto te va a durar el pienso? Te va a durar menos días, ¿no? Es una regla de proporcionalidad inversa Como te he dicho, para resolverla En la directa es en cruz y en la inversa es en línea 4 por 50 tiene que ser igual a 10 por X Entonces despeja la X de aquí y te sale 200 entre 10, 20 Te va a durar 20 días Puedes hacer una tabla como la de antes Donde X es el número de vacas Y es el número de días que te dura la comida 4 vacas, 50 días 10 vacas 20 días Y de ahí puedes sacar directamente la constante de proporcionalidad Que es 200 Es decir, que si tú tuvieras una vaca nada más Te duraría la comida 200 días Y si tuvieras dos vacas te duraría 100 días Y si tuvieras 8 vacas te duraría 25 días Y así, ¿vale? Entonces, la función de proporcionalidad inversa es 200, que es la constante de proporcionalidad Partido de X Y ahora vamos por el dibujito 5 6 9 5 7